En el día de hoy les traigo algo que les va a servir mucho, si es en el caso que estáis buscando algún truco, tip o cositas para poder mejorar un poquito tus historias o quieres algún truquito de Instagram. Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal. Te voy a estar enseñando 10 tips o trucos que te pueden estar funcionando. Eres una persona que crea muchísimo contenido en Instagram, así que si no te quieres perder esto, ahora sí, ¡vamos a ello! Lo primero que haremos será entrar en nuestras historias y vamos a estar eligiendo cualquier historia que vayamos a subir. En este caso yo voy a elegir una de mi galería, le damos click aquí. Por ejemplo, yo elegí esta foto y en este caso que vamos a estar haciendo, creo que es un truquito que no todos sabemos y es que vamos a poner nuestros emojis animados. Si es verdad que utilizan mucho los emojis, tanto historias, en WhatsApp, en otras redes sociales, en este caso te voy a estar enseñando cómo lo puedes animar. Nos vamos aquí arriba donde pone A y vamos a estar eligiendo cualquier emoji. Yo, por ejemplo, voy a elegir esto de aquí. Y una vez que elijamos, como ya sabéis, en la parte de arriba hay una función en el que le da movimientos a las letras. Así que si le damos click y estamos cambiando los movimientos, como podéis ver, ya nuestros emojis estarán animados. Podéis estar probando cualquiera de estas opciones para ver cuál de todos ellos es tu favorito. La verdad es que hay muy, muy chulos, así que podéis estar agregando esto que la verdad queda bastante, bastante bien. Mirad si lo ponemos aquí y ya podemos estar viendo ese efecto que hacen las letras, pero en este caso en emoji. La verdad es que es muy, muy fácil. Así que lo podéis estar probando porque la verdad si queréis hacer una historia un poquito más llamativa, creo que queda bastante, bastante bien. Otra de las cosas de tomar en cuenta ahora mismo es que os voy a enseñar cómo podéis estar traduciendo una historia. O sea, una historia de alguien en el que no sabemos nuestro idioma, ya sea en coreano, en francés, en inglés, cualquier idioma. En este caso yo me he metido en esta cuenta. En este caso, como podéis ver, cuando entramos a la historia en la parte de arriba sale traducir. Esto es algo que puede ser que lo sepa o puede ser que no, pero yo lo quería mostrar porque creo que es algo muy, muy bueno. Si en el caso que seguimos a alguien y no entendemos realmente lo que está poniendo en esa historia. Y como podéis ver, aquí me sale traducido. La verdad es que es muy, muy fácil. Y esto nos puede ayudar un poquito más a poder seguir esa persona que habla otro idioma y no lo entendemos. Así que yo soy súper, súper fan de que agreguen este tipo de cosas para traducir. Porque muchas veces hay cosas que no entendemos en otros idiomas o no llegamos a darnos cuenta qué es lo que dice allí. Ya hace un tiempo os enseñé cómo podían hacer vuestros avatars. En este caso es hacer tu avatar. Yo ya hice un tutorial en concreto que podéis estar buscando en mi canal. Pero bueno, si una vez que ya haces tu avatar y todas estas cosas como podéis ver, entráis aquí en configuración y aquí os va a salir una parte donde pone crear avatar. Ahora, una vez que crees tu avatar, una cosa en tomar en cuenta es que si entráis en cualquier historia, podéis estar reaccionando con estos avatars, también con los emoticonos. Pero podéis estar reaccionando a esa historia con el avatar que tú hayas creado. La verdad es que me parece una cosa muy, muy chula que podemos estar usando para contestar cualquier historia que nos guste. Este truquito es para poder crear eventos. En este caso nos vamos a ir aquí en la letra donde pone A aquí al ladito. Le damos clic y como podéis ver aquí, si deslizamos nos va a salir feliz cumpleaños. Podemos estar etiquetando a una persona para felicitarla, pero también podemos estar añadiendo GIF a nuestras historias. La verdad es que me encanta porque mirar hay varias opciones que podemos estar utilizando para hacer distintos eventos, pero creo que toda la más llamativa es la de feliz cumpleaños. Si es en el caso que queremos felicitar a alguien, creo que estaría súper guay. Además, en la parte de arriba podemos estarle cambiando los distintos fondos. Como podéis ver, hay varios. Igualmente podéis estar probando cuál es el que más os gusta. La verdad es que a mí me gusta que agreguen estas opciones, así no tenemos que salir a otras apps externas. Ahora sí, os voy a estar enseñando cómo pueden estarle cambiando el color a la ubicación. En este caso, cuando nosotros normalmente lo hacemos, es entrar aquí a Sticker. Nos vamos aquí en la parte de ubicación, le damos clic y por ejemplo yo voy a poner España. Y como podéis ver, estas son las opciones que nos da ya de por sí Instagram. Pero bueno, si queremos otros colores o personalizar todo un poquito más, quitamos esto. Nos vamos aquí a las letritas y por ejemplo yo voy a poner aquí España. Elegimos el color, da igual qué color sea, podéis poner cualquier letra. Yo damos clic al color que nosotros queramos. Ahora, aquí en la parte de abajo vais a ver que hay una parte donde pone ubicación. Le damos clic, en este caso buscamos la ubicación que nosotros queramos. Y ya directamente, como podéis ver, vamos a borrar las letritas, le damos a listo y ya se ha puesto el color que nosotros hemos elegido. Así de fácil podemos estar cambiándole el color a la ubicación y así personalizarlo un poco, ponerlo un poquito más bonito y llamativo. Si en el caso que tú no quieres los típicos colores que nos da Instagram ya siempre que los ponemos, así que no solo podemos estar utilizando el sticker, sino que nosotros podemos estarlo cambiando. Y bueno, para este siguiente truco la verdad es que vamos a utilizar la misma foto para que sea un ejemplo. Y es poder cambiar los colores de las letras, una por una, una verde, una amarilla, de todos los colores que tú quieras. En este caso yo voy a estar poniendo cualquier texto y lo que tenemos que hacer aquí una vez que ya lo hayamos puesto el texto que nosotros queramos es seleccionar la parte que queremos cambiar. En este caso yo voy a cambiar la H y le vamos a estar dando aquí a los colores. Vamos a elegir algún color, por ejemplo yo voy a elegir algún poquito más sillón, a ver si encuentro un rojo. Y como podéis ver ya se está cambiando. Si movéis a los lados podéis estar cambiando por ejemplo esto a rosa. Si seleccionáis cualquier letra, puede ser una, dos o tres, la que vosotros queráis, la podéis ir cambiando de colores. Si le dais clic también a los colores podéis estar poniendo un poquito más fuerte o más bajo dependiendo de lo que tú quieras. La verdad es que es muy muy fácil. Y como podéis ver así de fácil podéis estar cambiando el color de las letras. Yo creo que no es nada nada complicado, solo hay que seleccionar el color que nosotros queramos. Y ya directamente le damos clic a ese color y ya podemos poner el que nosotros más nos guste. La verdad es que es una opción muy muy buena. Además de poder también estar cambiando el tipo de letra. En la parte de inicio como podéis ver hay unas letras en negro que pone Instagram. En este caso estas letras las podemos estar utilizando. Si le damos clic podemos estar viendo los posts de las personas que estamos siguiendo. En este caso como podéis ver aquí me sale. Pero si tenemos personas en favoritos le damos a favoritos. En este caso yo no tengo ninguno. Pero si vosotros tenéis seleccionado alguna persona que seguís en favoritos. Os van a estar saliendo solo las publicaciones de esas personas que habéis agregado en favoritos. La verdad es que es una opción muy buena porque a veces solo nos interesa a las personas que hemos agregado en favoritos. En mi caso yo no tengo a nadie agregado. Pero seguramente tú si tienes a alguien agregado en favoritos y solo quieres ver eso. Así que para que lo tengas en cuenta que tienes esta opción agregada en Instagram. Una cosa en tomar en cuenta ya ya estamos en inicio. Hay una cosa muy muy interesante. Y es que si le damos clic por ejemplo al enviar. Le mantenemos pulsado. Podéis ver que aquí yo puedo elegir a la persona a la que se la puedo enviar. Normalmente suelen ser con las personas que más mandamos posts o más hablamos. Así que en este caso yo le voy a dar clic y ya está enviado. Así de fácil podemos estarle enviando. O podemos hacerlo de la manera tradicional. Darle clic, darle enviar y todo eso. Pero es un poquito más jaleoso por decir así. Si lo queréis hacer un poquito más rápido lo mantenéis presionado el enviar. Y ya le dais clic y ya se ha enviado ese post. Otra cosa que os voy a enseñar. Tenemos que ir a nuestro perfil. Y es que os voy a enseñar cómo podéis recuperar esas stories que habéis borrado. En este caso voy a hacer el ejemplo. Voy a subir una historia normal de cualquier cosa. Por ejemplo voy a estar subiendo esta foto. Le doy clic y le voy a dar a compartir. Vamos a esperar a que esto cargue. Si debéis de tomar en cuenta que lo que hayáis eliminado. Eliminado solo tarda 30 días en estar ahí. Cuando ya pasan los 30 días esa historia ya se borra completamente. O sea permanentemente ya no la vais a tener. Pero bueno en este caso yo ya he subido esta historia. Ahora la voy a estar eliminando. Y como podéis ver ya la he eliminado. Ahora que tenemos que hacer. Nos vamos a ir aquí a nuestro perfil. A las tres rayitas de la parte superior. Le damos clic. Configuración. Y aquí por ejemplo vamos a poner eliminado. Y como podéis ver aquí sale eliminado recientemente. Y ya se nos estará abriendo esta opción. Yo por aquí tengo por ejemplo el post que acabo de borrar. Si en el caso que lo queréis recuperar le dais clic. Y ya le dais a restaurar. Y ya tenéis ese post que lo podéis estar descargando luego en vuestra galería. La verdad es que es muy muy fácil. Y así podemos estar recuperando cualquier historia que hayamos borrado sin querer. Y ya por último pero no menos importante. Quería mostrarles cómo puedes estar cambiando de sitio. Un post, un vídeo, una imagen. Bueno lo que tú quieras. En este caso como ya sabéis hace tiempo atrás. Instagram estuvo agregando nuevas actualizaciones, nuevas cosas. Puede ser que esto ya lo sepas o puede ser que no. En este caso vamos a elegir cualquier foto. Yo voy a elegir esta. Y le vamos a dar a los tres puntitos de la parte de arriba. Una vez que estemos por aquí. Vaya a ver que hay una parte donde pone fijar en el perfil. Ahora esto que significa. Que se estará poniendo principalmente en la parte de arriba. Esta foto. Si es verdad que sobre todo si quieres destacar alguna foto que te gusta. Algún vídeo o cualquier otra cosa también lo podéis estar haciendo. Es una opción bastante parecida como la que tiene el TikTok. Así que podéis estar agregando también esto en Instagram. Sé que hay muchas personas que ya lo saben. Pero yo quería agregarlo. Si en el caso que hay una foto que la tenéis súper abajo. Y la queréis poner al principio de vuestro perfil. Y bueno. Espero de verdad que todos esos truquitos les sean útil. Para sacarle el máximo provecho a Instagram. Comentarme aquí abajo si ya conocí ahí todos estos trucos. La verdad es que a mí me encanta saber un poquito más de Instagram. Ya que día con día tenemos cositas nuevas. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.